Hola, soy Laura y durante toda mi vida me he dedicado a ayudar a los animales más vulnerables, como Momo. Tengo... ¿Quieres bajar? ¿O quieres venir con Momo? Vamos a explicarle a la gente una cosa. Tengo una mala noticia que daros. Una mala y una buena noticia que daros. Nos vuelven a presionar, nos vuelven a meter en una situación de mierda y a finales de este año tenemos que estar fuera de esta finca. Tenemos que estar fuera, ya tenemos que estar fuera, pero sí que es verdad que durante toda esa vida que me he dedicado a ayudar a los animales más vulnerables, yo os lo digo de corazón, todo lo que he sentido son muchas trabas en el camino, muchas piedras, muchos impedimentos, muchas veces tratarte como una mierda y ya estoy cansada, estoy muy harta, estoy súper harta, porque sé que lo que hacemos es legítimo, sé que lo que hacemos es bueno, sé que lo que hago, lo hago desde el corazón. Cuando miro a mi alrededor, y de animales como Momo, sé que lo que estén viendo lo estoy haciendo bien, bien, de pese a que de pese. Tenemos que irnos de aquí antes del 31 de diciembre. La buena noticia, ya tenemos el presupuesto de los vallados, se han presentado los permisos. Tenemos un presupuesto, como sabéis, tenemos un terreno nuevo para poder mudarnos a todos los que son más de 300.000 animales rescatados, muchos vulnerables, muchos con discapacidades, muchos mayores que están en el tramo final de su vida y que me gustaría que murieran allí en su hogar. Y ya tenemos el presupuesto para el vallado, para las diferentes especies, para los diferentes animales, hace un total de 85.000 euros. Y vamos a necesitar empezar este vallado como fecha a tope a mediados de junio, para poder hacerlo antes del verano, porque si no ya viene julio, viene agosto, las empresas no trabajan. Son 85.000 euros, que estoy segura que vamos a conseguir. En el momento que esté ese dinero, le daremos el ok a la empresa. Y ya con los vallados, ya hay animales que viven aquí, que están bien, que igual no necesitan unos cuidados tan cercanos, que ya podrían irse y disfrutar del santuario y empezar todo para poder irnos de aquí, porque nos surgen y porque lo merecen y porque hemos hecho de este mundo un infierno para los animales. Hemos hecho un infierno para los animales. Y creo que todos tenemos el deber, yo he empezado dando el ejemplo con mi vida, dedicar una parte de nosotros, dedicar una parte de nuestras vidas a hacer de este lugar un lugar mejor para todos ellos, es un lugar lleno de amor y un lugar lleno de compañerismo y de solidaridad. Así que os pido ayuda, tenemos ese plazo, tenemos algo más de dos semanas para conseguir los 85.000 euros. Y un abrazo muy grande a todas las personas que nos ayudáis, que lo hacéis posible, que habéis hecho posible el sueño de miles de animales, y mi sueño también, y que ellos tengan una oportunidad. Nos vemos a casita.